El cambio en la forma de compra del consumidor exige eficiencia, seguridad e información en tiempo real de parte de los comercios. Además que los canales virtuales estén conectados con las tiendas físicas. Cristal es una compañía colombiana que durante 50 años ha buscado estar a la altura de las demandas del consumidor, siempre implementando estrategias que los llevan a crecer y estar a la vanguardia. Buscando acoplarse a las exigencias del cliente de hoy y apalancado en la tecnología de Zebra, presentamos Smart Stores. Equipamos 20 tiendas de cristal en la ciudad de Medellín, Colombia, con computadoras móviles, readers, antenas, escáneres y sleds de Zebra, pasando de tener tiendas convencionales a Smart Stores. Ayudando así a los trabajadores para que mediante la tecnología RFID puedan hacer conteo de inventarios, buscar productos y mantener la información en su base de datos actualizada en tiempo real. Es así como logramos reducir los tiempos de inventario, optimizar la operatividad de los asesores, buscando una mejor experiencia en los empleados e implementar el concepto de omnicanalidad en nuestra compañía. Y lo más importante, mejorar la atención en la tienda, garantizando una experiencia memorable que fideliza al cliente, generando un 100% de satisfacción para buscar implementar la estrategia en todas las tiendas de la compañía. Smart Stores. Una estrategia de cristal apalancada en la tecnología de Zebra. Smart Stores. Una estrategia de cristal.